Hola, otra vez soy yo, soy Laura Gudelo, arroba la pesada de moda, sí, 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 la que les habla de moda para las mujeres de talla grande, les voy a compartir dos nuevos circuitos, espero que los hagan, son súper fáciles de hacer, todos los ejercicios son de pie, solo hago cosas que yo, una mujer que pesa más de 100 kilos, me atrevo a hacer, tratamos de hacer los circuitos lo más completos posibles, es decir, haciendo 20 repeticiones de cada movimiento, traten de hacer dos circuitos y en la medida en la que el cuerpo les permita, vayan aumentando esa intensidad, agregándole un circuito más, agregándole un ejercicio, creen sus propias rutinas, no olviden que si les gusta este video, dejen la manito arriba, cuéntenle a otras mujeres gordas que estamos haciendo esto y por supuesto, compartan, háganlo y cuéntenme cómo les va. Lo primero que tenemos que hacer es el calentamiento, es súper importante, acá lo he estado haciendo a mil revoluciones por minuto, pero es porque lo pueden ver detallado en el primer video, importantísimo calentar. Vamos a seguir haciendo unos ejercicios muy básicos, muy básicos, vamos a empezar el primer circuito, vamos a ejercitar brazos y piernas. Recomendación, pongan una música que les guste, yo sé que a veces levantar las piernas nos va a costar, pero poquito, 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 vamos a ir levantando un poquito más, un poquito más. Yo entreno sin tapabocas porque en el sitio donde entreno generalmente no hay nadie, cuando llegan personas pues me pongo tapabocas. Una de las grandes dificultades que tenemos las personas que pesamos mucho y que tenemos mucho volumen es que no queremos hacer ejercicio en el piso, porque después levantarnos nos cuesta, entonces toda esta rutina está hecha de pie y sentada. Ahora empezamos el circuito número dos. Otra vez sentadas, pero vamos a hacer ejercicios un poquito más rápido, vamos a ponerle un poquito más de velocidad y vamos a trabajar al tiempo brazos y piernas. Recuerden siempre, si pueden, intentar meter la barriga, es importante. Mi recomendación es, repite cada circuito dos veces. La próxima semana no lo vas a hacer dos veces, lo vas a hacer tres veces y la siguiente semana cuatro veces. O de acuerdo a la capacidad que tu cuerpo tenga, como tú veas que el cuerpo te va respondiendo, así mismo vas a ir subiendo la intensidad de cada ejercicio. Cuando termines este segundo circuito, te recomiendo caminar alrededor del sitio en donde estás y tomar agüita. Por supuesto, una vez termines los circuitos, nunca olvides hacer estiramiento. Importantísimo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? Chévere, ¿cierto? Yo sé, yo sé. Además es bacano porque uno va encontrándole el gusto, uno le va encontrando el sabor y es chistoso porque al comienzo uno como que dice, ¡ah! ¡Qué pereza! ¡No quiero hacer esto! Oye, voy a dejar así, no voy a salir. Y a medida que uno va haciendo, a los 20 minutos, a la media hora uno dice, ¡ah! Hubiera podido hacer un poquito más, no importa. Está bien hacer 20 minutos, está bien hacer 30 minutos, está bien hacer solamente 10 repeticiones. Lo importante es que antes no lo hacían y ahora sí. Créanme, estoy segura, se los digo por mi experiencia, yo también soy bastante floja. A mí también me cuesta un montón, pero los voy haciendo. Entonces, bueno, bienvenidísimas. Creo que nos queda un video que ya la próxima semana se los estaré compartiendo. Muchísimas gracias a todos. No olviden, como siempre, poner su manito arriba, compartir, contarle a otras mujeres gordas que estamos haciendo estos ejercicios y por supuesto, si me pueden enviar los suyos, con mucho gusto yo también, los voy a compartir en mis redes sociales. Un abrazo. Les habló Laura Gudelo, arroba la pesada de moda. Síganme, go pesaitas, go.